Mientras que el poder ha jugado a usar y mercantilizar la cultura para consolidarse, generando unas relaciones de sumisión, dependencia, censura, represión y domesticación, históricamente el anarquismo ha mantenido una relación muy fructífera con la cultura y la expresión artística, al compartir principios como el de libertad de expresión y creación y la necesidad de transformación social, anteponiendo siempre las necesidades del ser humano a las reglas del mercado. El próximo martes 20 de abril, a las 21 horas, presentaremos el número 104 de la revista Libre Pensamiento, los imaginarios libertarios en el ámbito de la cultura y la creación artística. ¡Te esperamos! ¡No te lo pierdas! ¡Conéctate a Rojo y Negro TV! ¡No te lo pierdas!